Amigos, hoy le tocó la revisión a Tilly de sus dientes. Fíjense que le huele muy mal el olfato. Vea Tilly, que te huele bien feo la boca. Le huele muy feo y pues por eso me di cuenta que trae problemas otra vez. Vengo con el Dr. Luis, vine a ponerle un antibiótico para poder hacerle otra limpieza dental en unos días. Porque si le hacemos la limpieza dental ahorita, lo más seguro es que se le caigan todos los dientes porque los trae bastante flojos. Vea Tilly, vea que chico, chita bonita. Le huele muy mal la boca, entonces trae una infección otra vez, le pusieron un antibiótico desinflamatorio. Digo, doctor, ¿cómo es posible que otra limpieza dental? Me dice, esta es la perrita que más le ha hecho limpiezas dentales de los tuyos. Me dice, pero así son los chihuahuas, se le van a caer todos los dientes. Le dice, la de mi mamá, la que yo tenía, bla, bla, bla. Me dice, hace unos días vino una, me dice, la anestesiamos, era limpieza dental. Y dice, se le cayeron 11 dientes. Con la limpieza dental, con el ultrasonido, se le caían los dientes al pobre perro. Pobrecitos, es importante lavar los dientes a los perros. Algunos, aunque se los lave, porque a Tilly le hicimos una limpieza dental hace tres meses y mínimo se los he lavado, vamos a decir, dos veces al mes. No, no soy muy, muy constante, porque sí, sí, sí me considero culpable. No, sí me falta el tiempo para, para atenderlos bien. Pero mínimo se le hacen dos veces al mes, tres veces al mes, una vez por semana. Y como quiera se le volvió a juntar. Trae un sarro, amigos. Si tú le levantas así y ves sus dientes, están completamente, tienen una capa así. O sea, vamos a decir que esta es la muela, así la muela. Tienen una capa completa de sarro. En esta, en esta, en esta, en esta. Los dientes de aquí de adelante los trae bien flojos y, pues, pobrecita Tilly, amigos. Pobrecita Tilly, pero vamos a tener que hacerle otra limpieza dental. ¿Cuántas llevamos en su vida? Yo creo que llevaba 10 limpiezas dentales. Más de una por año ahora, Tilly. ¿Cuántos años tienes con nosotros? Yo creo que tiene unos 8 años con nosotros, Tilly. Y le hemos hecho bastantes limpiezas dentales, sobre todo en la, en esta última etapa de su vida. Bastantes, amigos. Segan cuidado con eso, porque es muy importante tener sana la boca de sus perros. Porque las infecciones que ya están en la encía, están muy cerca del cerebro. Y cuando sí una infección llega al cerebro, ahí sí ya está complicado salvar un perrito. Entonces, es más complicado, ¿verdad? No es lo mismo tener una infección en la boca, en un dedo o así, que tener una infección cerca del cerebro. Hay que, hay que tener cuidado con eso. Pobre Tilly, les quería poner la actualización. Pobrecita, es bien buena, se portó bien. Bueno, no quiere el Dr. Luis, se pone toda tensa. Pero yo ya encontré el truco, la agarro de frente a mí y el Dr. Luis llega por la espalda y la inyecta. Y le puso dos inyecciones, antibiótico y desinflamatorio. Entonces, este, ya no, ya no le da mucho miedo con el Dr. Luis de esa manera. Entonces, en una semana vamos a traer a la Tilly a que le haga limpieza dental. Pobrecita, otra vez. Es que la anestesia es la que no me gusta. Me dijo el Dr. que había comprado un aparatito nuevo y que ya tomó cursos para hacer ecografías. Que si le permitía hacerle una ecografía al Tilly mientras está anestesiada. Y le digo, pues claro que sí, gratis vas a, o sea, le va a checar la vesícula y le va a checar algunos órganos. Están aprendiendo para hacer ecografías. Y me dijo que si podía utilizar a nuestros perritos. Claro, o sea, no duele eso, es por fuera la ecografía. Entonces, está bien que practiquen con Tilly. Ahora que le van a hacer una, una, una limpieza. Y aparte, que sepamos cómo está su vesícula, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, te comento eso. Aquí te dejo este video. Gracias por todo el apoyo y bye.